Hace unos momentos tuvimos la instalación de nuestro Consejo Municipal del Instituto. Es importante destacar esta actividad porque es la primera vez que se lleva a cabo. Esta figura existe en el reglamento desde su creación y nunca se había instalado por diferentes circunstancias. Nosotros creímos que era importante hacer esta instalación, conformarlo, invitar a todos los que forman parte de él. Porque más allá de lo que se le pueda a uno ocurrir o la fregación que puede uno tener o la experiencia que ya tenga uno al frente del deporte. En actividades deportivas siempre es bueno que las decisiones y las políticas públicas se creen en conjunto con todos aquellos que forman parte del sistema municipal deportivo. Deporte profesional, deporte laboral, deporte en colonias, lo que llamamos como deporte popular, el deporte adaptado. Gente que participa o que le da actividad o vida a nuestras unidades deportivas. Más de 200 unidades deportivas en la ciudad es un número importante en nuestros centros deportivos. Y bueno, pues básicamente es anunciar que ya estamos normalmente constituidos con nuestra Junta Electiva y nuestro Consejo Municipal Constructivo. Este consejo tendrá una evolución importante el año que entra. Tenemos la idea de que se ciudadanice más, que se abra más, que sea más transparente, más plural. Y así poder crear políticas públicas que nos lleven a un mejor puerto. Que no sean ocurrencias o que el día a día nos gane, sino que todo esté bien planificado y muy bien organizado.